Hola gente, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a tratar de realizar un plato bien, bien repugnante, bien repugnante pero que va a saber muy bien, así que por eso no os preocupéis. Ya que estamos en temporada, en época de Halloween, si tenéis visita esta noche, si lo vais a celebrar ese día con los amigos en casa, pues no estaría mal sorprenderlos con unos platos un poquito fuera de lo común, de lo habitual, pero sin tampoco pasarla que añadiendo muchas veces colorante alimenticio, podemos lograr unos platos un poquito más, un poquito diferentes, ¿verdad? Por la coloración y demás. En fin, que el aspecto se vea repugnante no signifique que no esté rico, así que vamos a procurar que esté muy, muy, muy bueno, que sea un plato de muerte, que a la vista sea una cosa, no significa que luego no tienen que saber bien. Entonces lo que os propongo son... Bueno, vais a ver que es súper fácil de realizar, únicamente es ir moldeando la carne picada para que parezca eso un cerebro. Y luego ya nos encargaremos de la salsa. Vamos allá porque es que no puedo estar un minuto seguido sin reírme, así que creo que van a haber muchos cortes en este vídeo. Vamos al tutorial. Es muy fácil, únicamente vamos a ir tomando pequeñas porciones de carne picada en nuestra mano. Si veis que vuestra carne picada está demasiado grasa por el tipo que habéis escogido, podéis emplear un poquito de harina. Vamos moldeando la carne entre nuestras manos, formando una pelotita. Cuando ya está formada, vamos a presionar con el dedo meñique sobre la pelota. Luego acercamos los dos bordes e intentamos que quede bien. ¿Habéis visto qué fácil? Vamos a ir rehogando nuestros cerebritos dentro de una cacerola. Yo prefiero cacerola a sartén porque así no se fríen tanto. Para ello vamos a mezclar aceite de oliva, una cantidad que llegue casi a la mitad de la pelota y vino blanco. Yo pongo una taza de café. Y así vamos a proseguir hasta que se acabe la carne picada. Podéis emplear carne de ternera, de cerdo, la que vosotros queráis. La mía es de pavo y pollo. Como os he dicho, podéis utilizar una sartén. Yo lo prefiero aquí porque es donde luego vamos a elaborar la salsa. Y así la salsa va a coger ese saborcito que va a soltar la carne cuando se cuece. Cuando ya están todos listos, podemos ponerlos a freír. En mi vitrocerámica voy a utilizar una temperatura de 5 y si es necesario ya iré subiendo. Para que vaya cogiendo sabor ya le vamos a añadir una cuchara sopera de mojo picón. Si no tenéis mojo picón lo podéis hacer con salsa de cilantro. También le echaremos sal y pimienta al gusto. Para que la salsa llegue a todos los sitios, removeremos el cazo ayudándonos por las asas. Antes de darle la vuelta una a una a nuestras pelotas, tenemos que estar seguros de que están hechas por la parte de abajo, porque si no se nos van a desmontar. Seguimos este mismo proceso todo el rato hasta que las pelotas estén bien doraditas. Si es necesario, podéis con la cuchara, con la ayuda de la cuchara, ir abriendo esa rajita del cerebro. En cuanto estén listas, vamos a ir bajando nuestro fuego, yo lo dejo al 1 y vamos a añadir la nata. Mezclamos con una cuchara, la verdad es que viene de fábula que la nata dé esa sensación de cortada, porque luego le dará un aspecto total a nuestro plato. Acto seguido agregaremos el sirope de menta. Como cantidad será así como media cuchara sopera, no llegará a una. Ahora, vamos batiendo con la cuchara para mezclarlo. Finalmente, para conseguir ese color verde horrendo, vamos a añadir colorante alimenticio. Aquí vamos a ir según los gustos. Más verde, menos verde, así que no os pongo mililitros. Lo echamos a ojo y como más nos guste el resultado. Además, como el colorante alimenticio no tiene sabor alguno, no importa realmente la cantidad. Y listo, ya tenemos nuestro plato embrujado para este Halloween. Otra cosa es que no necesitáis poner toda la salsa en el plato. Eso ya es como más os apetezca. Bueno gente, pues ya está. Ya con esto hemos terminado. Ya habéis visto que rápido y que sencillo, que fácil es hacerlo. Además, que también es económico porque no valen mucho los ingredientes. Un plato súper, súper rico. Ya lo probaréis y ya me diréis, un plato muy económico porque no vale mucho realizarlo y un plato bien repugnante, bien asqueroso, que es lo que buscábamos. Ya me diréis, solamente falta que le pongáis una banderilla con el nombre del plato y ya triunfáis en la cena. Podéis hacer varios platos así para que vuestros visitantes se queden con la boca abierta. Seguro que les encantará. A mucha gente no le gusta el mojopicón, la verdad es que está muy bueno. Podéis hacer la salsa con cilantro, acompañarla con un poquito de pan. De verdad que está estupendo. Nada más, que os deseo un feliz Halloween a todos allá donde estéis en el país que viváis. Ya sabéis que me podéis hacer los comentarios, las peticiones que queráis aquí abajo o también vía mi Facebook, mi Twitter o por el blog. Aquí abajo os dejo los links a las redes sociales. Y aparte sabéis que en el blog postearé el resumen del vídeo con todos los productos. Con mis cerebritos de murciélagos me despido. Hasta el próximo tutorial y de verdad, feliz Halloween a todos. ¡Chao! Entonces lo que os propongo hoy es... Cerebros de murciélago recubiertos por una salsa de tortuga. Cerebros de murciélago... Acompañados... Cerebros de murciélago acompañados por... Bueno, lo que os propongo hoy es un plato que vamos a llamar... Vamos a necesitar carne picada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!